Hola chicos, hoy os traigo un sorteo. El ganador de este sorteo podrá escoger el tema del siguiente roleplay, así como los sonidos o triggers que aparezcan en el vídeo. Es decir, si tus sonidos favoritos son de comida, o de agua, o tapping, o lo que sea, pues al ganar el sorteo me podrás decir qué tengo que hacer exactamente en el vídeo. Y bueno, yo intentaré pues seguirlo lo más a rajatabla posible. Para participar en el sorteo solo tienes que dejar un comentario en este vídeo y seguirme en Instagram porque ahí es donde diré el ganador. Y ahí es donde me podré comunicar con el ganador porque por los comentarios de YouTube está un poco complicado. Participad, dejad un comentario con yo participo o lo que sea, ¿vale? Y me seguís en Instagram. Ahí os dejo el enlace a Instagram. Y nada, pasamos con el vídeo. Hola, pase. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué quiere? ¿Corte de pelo? ¿Sí? Dígame, ¿cómo quiere el corte? ¿Quiere un corte rápido? Uy, aquí se sabe cuándo se entra, pero no se sabe cuándo se sale. Esto es como el médico. Pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Siéntese. Le voy a poner la capa y empiezo cuanto antes. Dígame, ¿cómo es que tiene tanta prisa? ¿Tiene algún evento especial? Sí. Sí, tiene una comunión. Ah, muy bien. ¿Qué es la comunión de un sobrino o algo así? Sí, claro. A estos chicos crecen súper rápido. En cuanto te descuidas, crecen un palmo. Voy a mojarle un poquito, ¿vale? Sí, 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 sí. Y le prometo que enseguida empezamos, ¿vale? Vale, dígame, ¿cómo lo quiere? ¿Lo quiere muy corto? ¿Quiere que le mantenga la forma que ya tiene? Sí, vale. Sobre todo es por la barba, ¿no? Porque veo que la tiene un poco por arreglar. Sí, de acuerdo. Pues le voy a hacer unos retoques rápidos en el pelo. Y enseguida me pongo con la barba, ¿vale? ¿Le mantengo el tamaño de los lados o los quiere un poco más cortos? Sí, ¿sí? ¿Nos quiere más cortos? Vale. A ver. Perfecto. Entonces su familia es creyente. Porque yo pensaba que ahora a los jóvenes ya no se les obligaba a hacer la comunión. Yo cuando era pequeño sí que se inculcaba que hiciera la comunión todos los chicos. Ah, va. ¿Va a un colegio católico? Sí. Vale. Vale. A ver ese flequillo. No se mueva. Ahora seguimos la conversación. Vale. Pues yo la verdad no soy creyente, pero creo que los valores que se inculcan son buenos. Los profesores que yo tuve cuando era joven se preocupaban mucho por los alumnos, les importaba mucho su futuro. Pero no iban a trabajar y ya está, ¿no? Como que enseguida hablaban con las familias o con los alumnos. Se preocupaban, ¿sabes? Que yo creo que eso es muy importante, que el profesor no solo sea profesor. No solo venga y te diga esto es así porque lo pone en el libro. Sino que se preocupe en... Bueno, que se centre en cada alumno, en su situación y tal. Es muy complicado, por supuesto, porque hay muchos alumnos y pocos profesores. Pero bueno, creo que es lo ideal, sería lo ideal. No voy a poner a hablar de cómo arreglaría yo el mundo porque creo que lo voy a saber yo. Vale, le hemos golpeado un poquito más de silo. Voy a ir por detrás de la oreja. Vale, detrás de la otra. A ver... Vale, no le hago daño, ¿no? En las orejas. Perfecto. Muy bien. Voy a quitar un poco de pelos que tienen por ahí, de toda la oreja. Muy bien. Antes de continuar, le voy a ofrecer un producto que me han traído nuevo, que sirve para cubrir las canas. No le veo que tenga muchas canas, pero bueno, yo se lo pondría y así lo prueba. Si le gusta, pues lo podrá pedir la próxima vez que venga aquí o a otra peluquería. Si lo quiere probar, se lo voy a poner gratis, ¿eh? Es esto de aquí, que lo tenía en las manos cuando has venido. Lo estaba leyendo a ver cómo reacciona con el pelo, con la piel, todo esto. Es libre de alérgenos y de todos estos problemas. No reacciona con la piel, no hay ningún problema. Es un tinte bastante suave, se va con los lavados, o sea que no hay ningún problema. Es simplemente para que después del corte, pues, tenga un aspecto mucho más perfeccionado. Pues nada, a ver, agache la cabeza, se lo voy a poner. ¿Y qué? Ponerlo por la raíz un poquito, para sellar el color. Vale, a ver. Sí. A ver, por el lado. Por el otro lado. A ver. Ok. Tampoco gasta mucho, la verdad. Está bien. Bueno, discúlpenme que hablé mucho, me he dicho que tenía prisa y yo aquí hablando de un montón de cosas. A ver. Vale, vale, le veo bastante bien. Vamos a ir con la barba. Le voy a dejar escoger entre la cuchilla convencional, la que usa todo el mundo en casa, y la navaja de barbería. ¿Qué le parece? ¿La de barbería se fía de mí? Vale. La navaja de barbería tiene mucha más precisión, deja un apurado mucho más profesional, pero es un poco más peligroso. Depende de las manos con las que se utilice. Me alegro de que se fíe de mí. Para que lo vea, esto normalmente se usa así, el largo, o se articula y se agarra así. ¿Vale? Para poder hacer... Vamos a empezar, ¿vale? Debería mojarle la piel, esperar unos minutos, unos 20 minutos, para que los poros empiecen a abrir, pero como me he dicho que tiene prisa, le voy a poner simplemente un poco de espuma y pasamos directamente al afeitado así, un poco más convencional. No tan profesional con abriendo los poros y todo esto. Aquí tengo la espuma. Vamos a agitarlo bien porque le queda poco. No sé si lo escucha. Voy a quitarme los anillos primero porque si no los voy a pringar. Este anillo, sobre todo, que es así grande, sería una pena dejarlo lleno de espuma. O sea, vale. ahora sí faltamos la espuma un poco para que se vuelva un poco más suave y empezamos a aplicarla por toda la zona de las mejillas lo primero por aquí por las mejillas y ahora vamos a ir con el cuello bajamos el cuello muy bien y vale seguro que ya casi está fíjese que manos se me han quedado vale pues el cuello ya está a ver un poquito por aquí sí vale está bien está bien luego le limpio toda la crema que se le ha quedado por ahí porque no voy a poder con estas manos ahora mismo no puedo ya me limpio las manos vamos a empezar a ver sup 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 bien 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 sup 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 Vamos con la otra mejilla Dígame si le hago daño, ¿eh? Bien, vamos bien De acuerdo A ver Vale Vamos con el cuello A ver Levante la cabeza Toma. Vale, 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 pues creo, creo que como se le está irritando un poco el cuello le voy a poner más espuma, ¿vale? ¿Te importa? Se va a ir de aquí, muy, muy guapo, su sobrino le voy a dar dos besos en cuanto le vea y va a decir, mi tío es el más guapo de todos mis tíos no sé cuántos tíos tiene, pero usted va a ser el que vaya mejor ya lo verá vale Bueno, pues ya casi lo tenemos Vale Venga A ver ¿Qué le parece? ¿Lo quiere así como lo lleva? ¿Así como yo? ¿O lo quiere más al ras? ¿Lo quiere más cerca de la mandíbula? No tan grueso ¿Le gusta así? Vale, pues Lo voy a finiquitar Le voy a dar los últimos cortecitos Y ya está Pues ya está Vamos a guardar la cuchilla Bueno, primero hay que limpiarla Vamos a limpiar la cuchilla Espérate porque siempre me corto Esto Vamos Lo carga el diablo Antes de que se vaya Le voy a poner un poco de aftershave Por la zona del cuello Y las mejillas Que no quiero que se vaya Con la piel roja ¿Le parece? Vale No sé si se habrá fijado Pero llevo este anillo Este anillo no me lo quito nunca Es el primer anillo que me he puesto En mi vida Lo llevo Ya ni me acuerdo Lo llevo, no sé Ocho años o algo así Desde los 20 Y es de hasta de ciervo Es de animal Es de hueso Y antes de que pienses Que alguien le ha cortado El cuerno O los cuernos A el alce O al reno O al ciervo O lo que sea Los cuernos Se les cae En temporada Después de la temporada De apareamiento O antes de la temporada De apareamiento Ahora no me acuerdo Cambian Mudan El tema De los cuernos Entonces No Nadie se los ha arrancado Los cambian De forma natural Ningún animal Ha sufrido Para que se haga este anillo He de decir Que ahora está Un poco Un poco descolorido Antes era un blanquito Y tal Pero ahora Está como marrón Y tal No está sucio Hay que conste No es suciedad Simplemente El roce Lo ha vuelto Lo ha vuelto marrón No quiero que nadie Me llame cochino Se lo explico a usted En confianza Bueno Pues Pues ya hemos acabado A menos que me quiera pedir algo más A ver Míres en el espejo Bien Se ve bien Se encuentra guapo Vale Vale Genial Para eso estamos Pues le puedo secar un poco el pelo Porque se lo he dejado mojado Después del spray Y eso ¿Lo seco? ¿Sí? Vale Voy a portar toalla Porque esta la tengo llena de Del after safe Y enseguida vuelvo Vale Aquí tengo otra Este mismo color Pero no es la misma Se lo prometo Si no lo leería enseguida Que es la misma Porque el after safe Se huele muy fuerte Vale Vale A ver ese pelo A ver ese pelo A ver ese pelo Está fabuloso Fabuloso Vale Bueno Pues ya nos vemos otro día Antes de despedirme Le voy a echar un poquito de colonia Vale Puede ir en paz Adiós Adiós